Hola, estamos en una junta de olivar manejada con la mitología de DIFRO y hacemos esta transmisión de imagen para que puedan ustedes ver el momento óptimo de la aplicación de fecundato. Tenemos algunas flores que están ya en el momento óptimo para la aplicación de fecundato porque ya están con el pétalo caído y otras que están en proceso. Digamos, aquí habría un salón en la que la acción estaría en su punto neutral al 50% y sería el momento óptimo de hacer ya la aplicación de fecundato. Fecundato va a conseguir ese punto de equilibrio óptimo para tener cosecha todos los años y evitar la becería y ante todo tener una fruta de muchísima calidad para conseguir un aceite olivar de unas condiciones inmejorables.